Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy os traemos este junípero, Juniperus chinensis, agrajado de roca. La idea será seguir la formación del árbol con sus ramas para acentuar, si cabe más, la unión entre árbol y piedra. Vamos a empezar el trabajo utilizando distintos cepillos para cepillar la corteza, que va a quedar mucho más atractiva. Hay algunos aries que también intentaremos potenciar. A veces tenemos que utilizar cepillos más finitos para que puedan entrar en según qué o qué edades. Siempre cuidando con la piedra, de que no tengamos ningún accidente. decorijos. Seguiremos hacia atrás. Seguiremos a acompañar o eligerá y rep65. Lo Seguiremos a laentes de aromát龍, que es un� Agora no te puse a posibilidad, si hará, que es she括ک! Nos sin todo el interés. La parte de unión del árbol y la piedra es parte esencial y limpiamos un poquito también Nevari. La parte de un árbol y la piedra es parte de un árbol y el árbol y la piedra. La parte de un árbol y la piedra es parte de un árbol y la piedra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que conviene ir eliminando A veces también estas acumulaciones Suponen nido de bichos Seguimos subiendo por el tronco Y vamos cepillando ¡Suscríbete! Bueno, vamos a dejarlo de momento El cepillado Y vamos a pasar a empezar a alambrar Vamos a empezar por alambrar la primera rama baja Y para ello empezamos por hacer un poquito de poda Para hacer limpieza también Y que la rama quede ya organizada para un buen alambrado Aquí hay una rama que sale muy del interior Que voy a eliminarla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Además de los juniperos suelen ser bastante tupidas Hay que ir apartando las hojas para no aplastarlas Lo cual conlleva que hay que hacerlo un poquito más despacio Vamos a proceder a alambrar la rama más larga del árbol Y la preparamos para poder alambrarla bien Limpiamos lo que sobre Y sobre todo juntas de O nacimientos de las ramas, axilas Para quitar Lo que no valga También vamos ajustando longitudes A modo de pinzado En principio el árbol estaba bastante limpio Con lo cual facilita la tarea Y aunque yo no voy a ir para el árbol Con lo que se planteó Con lo que se planteó Limpiamos lo que tiene ¡Ckapá y anclamos con este otro y anclamos con este otro Cuando coincidan dos alambres, como ya sabemos, vamos poniendo paralelos pegados el uno al otro y anclamos con este otro y anclamos con este otro Bueno, tenemos la rama ya alambrada, a lo mejor hay que poner algo más, pero de momento lo tenemos ya alambrado Entonces voy a intentar colocarlo y anclamos con este otro La idea es hacer una masita compacta y que las ramas crezcan sanas y fuertes es importante que tengan todas luz y sol Estamos llegando a la parte alta y esta rama, aunque es verdad que tiene muy buena salida en el exterior de la curva pero sin embargo queda un poco entre medias de dos ramas importantes como es esta que me falta por alambrar y la que teníamos aquí abajo por tanto voy a quitarla y también esta, creo que hay demasiada rama en la parte alta, también la voy a quitar de tal manera que así vemos un poco mejor el trayecto del tronco hacia arriba A partir de aquí, ah bueno, hay un resto antiguo de poda que también limpio con lo cual se va a ver mejor el nacimiento de la rama y voy a intentar anclar esta rama con esta que tenemos hacia adelante Comprobamos si hay que limpiar algo una vez más Ahora cortaremos los extremos o ápices de las ramas y con el alambre vamos a intentar anclar Hay otro toconcillo que eliminamos y aquí hay otro y aquí hay otro tan bajo ears Gracias por ver el video 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 Bueno y ahora nos falta concretar el ápice en el que vemos que tenemos dos ramas que están muy a la misma altura y tendríamos que quitar peso visual del mismo por lo tanto la idea sería esta rama bajarla un poquito y configurar esta que estoy tocando ahora como ápice del árbol entonces vamos a poner un alambre aquí para poder bajar esta rama, darle forma y luego terminaríamos con el ápice para esta tarea pues necesito de un alambre un poquito más un poquito más gordo aunque está flexible pero claro hasta ahora estábamos alambrando con alambre muy finito y anclaré al propio ápice también por si necesito hacer algún tipo de torsión que creo que sí siempre trabajamos con el alambre derecho siempre trabajamos con el alambre derecho con poco sitio como hemos dicho ya la cosa se vuelve un poquito más complicada pero con paciencia y un poquito de calma se puede hacer que sí todo lo que más me Vale. Entonces vamos a hacer una primera torsión hacia abajo. Vemos que el alambre puede perfectamente con la rama. Y vamos a hacer un poquito de poda. Voy a quitar esta rama que no veo posibilidad de colocarla hacia ningún lado. Y vamos dando poco a poco forma a la rama que sale. Y vamos a hacer un poquito de poda. Y vamos a hacer un poquito de poda. Y vamos a hacer un poquito de poda. Vamos a alambrar esta pequeñita de aquí. Y vamos a hacer un poquito de poda. Y vamos a hacer un poquito de poda. ¡Suscríbete! Vamos a alambrar para ir terminando ya esta rama de aquí ¡Suscríbete! El lápiz no lo voy a alambrar mucho o más bien nada porque casi con la poda se ha ido dirigiendo bien con lo cual estamos muy cerca ya de la finalización del trabajo ¡Suscríbete! Bueno, espero que os haya gustado este vídeo en el que hemos intentado seguir la formación de este junípero en piedra colocando las ramas, marcando una separación pero siempre intentando que sea la piedra la que mande un poco en la composición es una formación muy lenta la que se ha tenido que llevar hasta ahora hasta que las raíces han cogido la piedra y por tanto la formación de las ramas tendrán que estar unidas a este concepto de árbol y piedra nada más, os esperamos en Monsa y Colmenar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!